¿Qué es el desarrollo de la palma de aceite? En un crecimiento impresionante en el número de hectáreas de la siembra de este cultivo, está generando nuevas oportunidades de empleo, pero también se están generando en otros campos importantes. Efectivamente, en el caso de las cifras que se ponen, están ubicadas fundamentalmente en el contexto de Ciudad del Carmen y en el tema específicamente vinculado a áreas o empresas o unidades productivas vinculadas a la actividad petrolera. ¿De manera directa o de manera indirecta? Entonces, yo sí atiendo con mucha preocupación el tema. Créanme que en los últimos dos días hemos estado analizando de manera puntual el escenario. En cambio, ustedes mismos han advertido que si bien es importante reconocer que todavía tenemos en Campeche altos niveles de informalidad, también la última encuesta de ocupación y empleo revela que Campeche sigue siendo, junto con Yucatán y junto con Guerrero, los tres estados que presentan la menor tasa de desempleo abierto en el estado. Por eso es que resulta también paradójico, ¿no?, encontrar que en el bimestre en el que hemos tenido un incremento, esto es explicado porque habíamos traído una dinámica de crecimiento muy importante en el empleo. Esto, de frente a cambios importantes que vienen, es una incertidumbre. Y si se han generado decisiones de intervención de algunas empresas, naturalmente que esto de manera temporal genera estas condiciones de inestabilidad. Pero yo lo digo con toda objetividad y además producto del análisis que hemos venido realizando. No es un problema estructural, no es una amenaza estructural, es un problema de coyuntura, que yo estoy absolutamente convencido que en el curso de las próximas semanas, no sé cuántas, pero en el curso de las próximas semanas, ustedes van a advertir que una vez que las leyes secundarias reguladas a la reforma energética estén debidamente acordadas y consensadas por el Congreso, vamos a ver un horizonte económico para Campeche altamente promisorio, que va a permitir despejar algunas de las incertidumbres que se advierten en estos momentos, porque todavía no se sabe el ámbito en el que Pemex se va a mover, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Si hoy tenemos un Pemex en Carmen, yo avizoro para los próximos años, con la presencia en el marco de la ley de sectores muy importantes de México y del mundo, y yo estaría viendo uno, dos o tres Pemex en Carmen. Me refiero a organizaciones que van a cumplir misiones muy semejantes. Además, no podemos perder de vista, eso es importante. Hay una coyuntura, una coyuntura que nos está afectando en ese tema, pero yo creo que el horizonte de corto, mediano y largo plazo va a ser muy promisorio en el tema de las actividades petroleras.